¿Qué es el mal en el mundo? En este tema del pecado original te invito a desdibujar esas imágenes condenatorias, particularmente hacia la mujer, en el relato del Jardín del Edén del libro del Génesis. En la enseñanza religiosa tradicional solía creerse que el pecado original era una marca que traíamos incorporada al nacer. La buena noticia es que no venimos con defecto de fábrica. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bíblicamente se explicaba en la catequesis a partir de aquel pasaje donde la serpiente tentadora seduce a Eva y luego por consiguiente a Adán. Insistamos que se describe la existencia del mal como una fuerza destructora pero externa al ser humano, sin señalar culpables, ni siquiera a la serpiente y mucho menos a la mujer. Venimos a un mundo donde existe el pecado y este nos afecta o influye desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Lo que necesitamos es reconocer la dignidad y la gracia recibidas que nos capacitan para manifestar la bondad de Dios. Recordemos, el pasaje del evangelio de Juan de la mujer a la que pusieron en evidencia y querían matarla apedreada. Jesús les dijo a los acusadores, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En este sentido, tenemos que reconocer con humildad que todos hemos pecado. Esto nos lo insiste San Pablo. Todos participamos directa o indirectamente en esta historia doliente que transcurre como una inmensa rueda de injusticias, venganzas y desventura. Que no se trata de buscar culpables, ni tampoco de señalar inocentes. El peor asesino también ha sido víctima. Pero de poco nos sirve quedarnos ahí, excusando o acusando. Hemos de mirar adelante, denunciar como el profeta y plantarnos ante las fuerzas que invaden. Invaden, pero mirando adelante, creyendo en el futuro y confiando en la bondad de Dios que habita en cada uno de nosotros. Tu perdón es para todos, Señor. No solo cargas sobre el hombro a la oveja perdida, sino también al lobo manchado con la sangre de la oveja. Con el perdón nos das el gozo. No quieres que rumiemos en un rincón de la casa nuestro pasado roto como un animal herido, sino que celebremos la fiesta de todos los hermanos y hermanas vestidos de gala y de perfume, entrando en la fiesta de tu reino, en tu alegría. María, te pedimos en el Padre nuestro perdónanos como también nosotros perdonamos. Hoy te pedimos más todavía. Enseñanos a perdonar a los demás, a nosotros mismos como tú nos perdonas a nosotros. Que esta sea nuestra oración de hoy. Y recuerda que como María podemos ser oyentes y servidores de la palabra. ¡Gracias!